Mañana van a dar a conocer el resultado de quién gana la encuesta en el flanco izquierdo. Y como ha quedado Constancia, pues yo no he inclinado la balanza. Se acabó el dedazo, va a ser la gente que fue consultada en la encuesta. Creo que ya deben haber terminado de levantarla y van a contar el día de hoy, ahí están presentes todos. Ya mañana dan a conocer el resultado y le voy a entregar el bastón de manta.